El crecimiento económico, la estabilidad financiera, la baja deuda y la mano de obra joven fueron destacados como los principales puntos de la economía paraguaya por los representantes del Citigroup para América Latina luego de su reunión con autoridades del gobierno. El Citigroup, que es uno de los bancos más grandes del mundo y que lleva más de 50 años operando en el país, busca facilitar la llegada de empresarios, que la economía se conecte con los inversionistas de todos los continentes y también cooperar con la infraestructura e inversiones a través de un mayor acceso a créditos externos. Los representantes del grupo mantendrán también reuniones con empresarios y agentes económicos del país en estos días. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.